Ah, perfecto, mi abuelo. También en la iglesia. Mande, Geraldine. Lo que yo quería orar, pero... Entonces, les voy a poner su horario para que... Ay, se puso pausa. Ok, les quiero preguntar. Oigan, ¿ustedes saben qué es diversidad lingüística? ¿Cómo le quedé feliz? Quiladlo bien, Senga. No entendí. ¿Diversidad lingüística? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? No. ¿Diversidad lingüística? Sí. No, ok. Pongan mucha atención. Les voy a poner un video. Les voy a poner un video para ver qué es diversidad lingüística, ¿ok? Apaguen su micrófono. Pongan mucha atención. Ahorita les voy a preguntar. Ok, ahí está. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hoy aprenderemos diferentes maneras de comunicarnos. ¿Sabes qué son las lenguas maternas? Una lengua materna es el idioma con el que nos habla nuestra familia desde que nacemos. Y es la manera en la que se comunican habitualmente en casa para enseñarnos cómo es el mundo. ¿Sabías que en México, además del español, también se hablan 68 idiomas indígenas? Y se han conservado gracias a que los abuelos de hace mucho tiempo se las enseñaron a sus hijos. Y esos hijos, a su vez también les enseñaron a sus hijos y así sucesivamente. Gracias al idioma, hemos conservado y transmitido muchos conocimientos. Por ejemplo, en México, nos han transmitido cómo curar enfermedades con plantas y algunas tradiciones como el Día de Muertos. Es decir, las lenguas maternas son la base de ese rompecabezas que nos hace ser quienes somos con las personas que nacen en el mismo lugar que nosotros. O sea, con nuestra comunidad. Y todo esto, un ejemplo de nuestra identidad cultural. A pesar de tener más de 68 idiomas indígenas, en la manera de escribirse y hablarse, a veces pueden ser muy diferentes y otras veces no tanto. Por ejemplo, la palabra jugar se escribe y se escucha muy diferente. Ahora, la palabra mamá tiene cierto parecido en español y en otros idiomas. La cercanía de una población con otra hace que el idioma se parezca. A pesar de que existen muchas lenguas, algunas están a punto de desaparecer debido a la migración, porque algunas familias se van a vivir a otro lado donde se habla otro idioma. Hace algunos años, las niñas y los niños que iban a la escuela no se les permitía hablar su lengua materna. Por el contrario, se les obligaba a usar solamente el español, porque el idioma oficial en México es el español. De hecho, muchas cosas que escuchamos y leemos están en español, como las noticias, los señalamientos viales y la información de los productos que compramos. La discriminación. Esta es una de las razones más graves de todas, porque algunas familias en ocasiones deciden ya no enseñarle a los más pequeños para evitar burlas, insultos o dificultades que ellos han vivido cuando alguien más los discriminó por hablar su idioma. Pero, ¿qué es discriminar? Es cuando alguien no respeta a la otra persona por ser en algún aspecto diferente a él, y por eso cree que tiene derecho de hacerlo menos, viéndolo o tratándolo mal. ¿Crees que esto sea justo? Cuéntanos, ¿qué más podrías hacer para jugar con alguna niña o niño, aunque no hablara tu mismo idioma? ¿En qué cosas podrían ser parecidos, aunque no hablen de la misma manera? ¿Qué valor podemos utilizar para valorar todos los idiomas indígenas de México y del mundo? ¿Te gusta nuestro material? Ok. ¿Qué entendieron del video? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿De qué hay aquí como de que cuidar el mundo o algo así? De lo que estamos hablando son de los idiomas que existen en nuestro país. Diversidad lingüística, todos los idiomas, todas esas lenguas que existen. Decía que hay... ¿Y fue en albaños? Sí, hay 68 lenguas indígenas en México, pero dice también que desgraciadamente han desaparecido. Si escucharon algo, algo hay que entristece, que antes en la escuela no dejaban que hablaran otro idioma, sino era el español, ya que el español es el idioma de México. Nuestra lengua materna es el español, es nuestro idioma, nuestro idioma es el español, es nuestra lengua materna, es la que nos enseñan nuestros papás cuando estamos desde bebitos, que nos enseñan ese idioma, esa lengua materna. Entonces nuestra lengua materna es el español, nosotros hablamos español, pero como les digo, aquí en México hay 68 lenguas indígenas, 68 idiomas. Entonces, diversidad lingüística es eso, los diferentes idiomas que existen en un país. Miren, les voy a poner una pequeña presentación. Entonces, Geraldine, ¿qué era diversidad lingüística? Los poemas. Los idiomas, Geraldine. Los idiomas que, todos los idiomas que existen en un país. Miren, ¿qué es diversidad lingüística? Aquí está, miren. ¿Qué es diversidad lingüística? Dice, representa la cantidad de lenguas, o sea, los idiomas existentes en un país. Y ya nos dice, en México, el idioma oficial es el español. Personas de diferentes comunidades del país hablan lenguas indígenas que también forman parte de nuestras raíces. Cada lengua distingue al grupo de personas que la hablan, por lo que se dice que forma parte de la identidad cultural. Entonces, diversidad lingüística son todas esas lenguas que podemos encontrar en un país, todas esas lenguas que existen en un país. Axel, ¿qué es diversidad lingüística? Está apagado tu micrófono. Recuerden, diversidad lingüística son todas esas lenguas, todos esos idiomas que existen en un país. Todos esos idiomas. Todos los idiomas que existen en un país. Entonces, Demian, ¿qué es diversidad lingüística? ¿Eh, Demian? ¿Qué es diversidad lingüística? Aquí dice, miren, representa toda la cantidad de idiomas que existen en un país. Aquí está. Diversidad lingüística representa la cantidad de lenguas, que son los idiomas, que existen en un país. Dieraldín, ¿entonces qué es diversidad lingüística? Es una... Todos los idiomas que hay en un país. Aquí está. Diversidad lingüística representa... Todos los idiomas, o sea, todos los idiomas que existen en un país. Saquen su cuaderno de español. Van a escribir esto en su cuaderno de español, pero pongan atención a lo que van a escribir. Déjenles digo lo que van a escribir. Le van a poner fecha corta. Hoy estamos a lunes. Oye, es que se me olvidó. Sí me acordé, pero se me olvidó. Todos los idiomas que existen en un país. Ok, van a poner fecha corta. El título, esto lo van a escribir en su cuaderno de español. Pero todo... No, no digo que van a escribir. Fecha corta, van a escribir el título y solo van a escribir estos dos renglones. Este renglón y este renglón. ¿En cuál cuaderno mismo? En su cuaderno de español. Esos dos renglones nomás. Tienen solo 10 minutos para escribir eso. Tienen solo 10 minutos para escribir esos dos renglones. Van a escribir la fecha corta. ¿En cuál cuaderno? En su cuaderno de español. En su cuaderno de español van a ponerle fecha, lunes 12 de abril del 2021, el título, que es diversidad lingüística, y van a escribir estos dos renglones. Donde dice, representa la cantidad de lenguas que son los idiomas existentes en un país. Y el segundo renglón dice, en México el idioma oficial es el español. Esos dos rengloncitos nomás van a escribir en su cuaderno de español. Solo esos dos renglones. Pero, ¿es algo que es de color azul que también lo vamos a escribir? Sí, es el título. Esto también es el título. Este es el título. La fecha, el título y los dos renglones. Tienen 10 minutos para escribirlos. Yo digo que. Este ya está en la primera. ¿Eh? Este ya está en la primera. Ok. Este ya está en la primera. Diversidad lingüística es, representa la cantidad de lenguas, de idiomas que existen en un país. O sea, todos los idiomas que existen en un país. Eso es diversidad lingüística. Todos los idiomas que existen en un país. O sea, todos los idiomas que existen en un país. Entonces, diversidad Ok, entonces diversidad lingüística recuerden que representa la cantidad de lenguas o la cantidad de idiomas que existen en un país Todos los idiomas que pueden existir en un país En México dice que existen 68 lenguas indígenas 68 idiomas ¿Puedes acercar un poco? Sí Ahí está Recuerden, son solo estos dos renglones, ¿ok? Hasta aquí Es bien poquito Es bien poquito Este, yo Este, yo no veo nada Bueno, sí veo, pero nada más veo Te procesé un poquito que le hiciste así Sí, vas a, solo vas a escribir esos dos renglones A ver si, a ver si pula, circula Los que tienen los renglones, estos dos renglones Los primeros Nada, solo los primeros Sí, sí Los primeros y el de abajo Kevin, solo estos que encerré, mira Estos nomás Ah, solo, solo Ah, ya te entendí Ya te entendí Y el título también, ¿eh? Ese título también Sí Aguardaste todo eso Y tienes que escribir todo eso Todas las palabras Porque había un circulito Y si le ponemos Ah, lo que pasa que las palabras Se hicieron más grandes para que las puedas ver mejor Pero solo eso van a escribir en su cuaderno de español Cuaderno de español Ah, solo Ah, ya te entendí Ya te entendí Tienen cinco minutos Bueno, ocho minutos En lo que escriben ¿Cómo han estado en estas dos semanas? A ver, cuéntenme En lo que están escribiendo Muy bien Platicando y escribiendo Acuérdense Yo fui Yo ayer me quedé a dormir con mi abuela Porque ella ya tiene las dos vacunas Qué padre, qué padre No, 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 no No, no No, no qué padre ya terminaste muy bien ya terminaste de sacando tú quien ya terminó ese escrito era muy poquito quien ya terminó ese escrito saque su libro de español se el de lengua materna quien ya terminó de escribirlo de la pantalla saque su libro de lengua materna español el de color naranja quien ya terminó saque su libro de su libro de lengua materna ok lo que estamos hablando son son de las palabras o de las lenguas existentes en méxico todas esas idiomas que existen en méxico en méxico dice que existen sesenta y hay 68 idiomas desgraciadamente han desaparecido un poco ya que recuerden que eso se pasa de generes de generación en generación los abuelitos se lo pasan a sus hijos luego la mamá a los hijos y así se va se va extendiendo la lengua pero con el paso del tiempo como en méxico el idioma oficial es el español han dejado las lenguas indígenas y luego lo que decía no en el vídeo que que feo que antes en la escuela no te permitían hablar otro idioma que no fuera el español ya terminaron hasta que ya terminaste de escribirlo de la pantalla violeta dijo que ya recuerden que sólo son dos renglones de bien ya terminaste de escribirlo de la pantalla isabel ya terminaste sí ok y ya terminaste gilberto recuerden que son sólo sólo son los dos primeros renglones en no todo el escrito sólo son los dos renglones y el sitio salud ok entonces quien ya terminó saque ya muy bien gamaliel gamaliel entonces los que ya terminaron saquen su libro de español sep en la página ciento cuarenta y dos libro de español sep en la página ciento cuarenta y dos gilberto ya me dice este sí sí es ese gilberto ya alguien ya violeta ya kevin ya terminaste kevin no dónde vas kevin ya casi terminó ok axel ya ok nomás entonces me falta kevin ay renata se salió también falta yo no estás trabajando o qué ok entonces ya nomás esos dos renglóncitos entonces vayan teniendo su libro de conocimiento del médico perdón de español desde el de guay materna ya todos lo tienen afuera ya terminé muy bien kevin entonces ya nomás tu libro kevin ya saquen su libro de español del de lengua materna déjense los pongo déjenles pongo el libro en la pantalla déjenles pongo el libro página bueno déjenles pongo la la es la página ciento cuarenta y dos de este libro libro de lengua materna todos con este libro todos con este libro en la página ciento cuarenta y dos página ciento cuarenta y dos ciento cuarenta y dos póngale fecha corta eso está bien fácil ¿cuál libro era mis? ¿cuál libro? en español es que ¿cuál? es que te oí muy bajo lengua materna español estás oyendo muy bajo lengua materna español ¿me escucharon? ahí está ¿me escuchan mejor? sí me oye mejor ok entonces ese libro el que está en la pantalla lengua materna página ciento cuarenta y dos página ciento cuarenta y dos ¿qué es esta? vamos a hacer esa sopa de letras vamos a buscar palabras en la otra lengua pero que también si se dan cuenta las utilizamos nosotros van a buscar en esta sopa de letras busquen la palabra tejocotes aquí están miren van a buscar estas letras tejocotes elotes atole cacahuate chocolate y aguacate busquen esas palabras en la sopa de letras busquen las palabras yo ya sé dónde están pero ustedes búsquenla busquen las palabras esas que están de color negro aquí en esta sopa de letras dice estas palabras vienen del náhuatl una lengua que es que se habla en nuestro país desde antes que se hablara el español antes de que se hablara el español se hablaban diferentes lenguas indígenas pero ahora el idioma oficial de México es el español van a buscar van a buscar esas palabras tejocotes elotes atole cacahuate y se encontró uno ¿ya encontraste escuro? y se encontró uno ah perfecto enciérralo y el chocolate ¿ya encontraste chocolate? muy bien encontré chocolate muy bien enciérralo en tu libro encierren las palabras que te han encontrado recuerden tienen que buscar tejocotes elotes atole cacahuates chocolate y aguacate esas palabras búsquenlas aquí en esta sopa de letras están bien fáciles ¿eh? búsquenlas ahí en la sopa de letras una pregunta tenemos que que cerrar las palabras sí así mira ah ya 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 encontré aguacate aguacate muy bien Kevin ya había encontrado chocolate aquí está chocolate entonces lo van a encerrar lo pueden hacer de colores con plumón no ya saben que con plumón no pero pueden usar colores plumones no pero pueden usar sus colores colores o lápiz pueden usar también encontré chocolate ya encontraste chocolate también encontré chocolate chocolate perfecto pueden pueden usar colores menos plumones plumones no plumones no recuerden este jocote celotes a todo una pregunta ¿qué es la cosa abajo del chocolate? ah no sé ah no 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 todos son diferentes palabras o sea la sopa de letras vienen las letras revueltas solo están formadas algunas palabras pero las demás son letras que no forman palabras ¿ya encontraron otra palabra? les voy a ayudar con otra yo les voy a ayudar con una les voy a ayudar miren les voy a ayudar con elote aquí dice elote aquí ya les ayudé con una elote yo les voy a ayudar Gracias.